Hey, parceros y parceras, una invitación abierta a Roca al Parque para que escuchen la escampilla. Si no lo han escuchado, van a ver de lo que se trata. 6.25, domingo, escenario bio. Y la invitación abierta para que todo el mundo venga en bicicleta, para que se parchen la ciudad en bicicleta. Va a haber 3.000 parqueaderos habilitados acá en el Simón, para que todo el mundo se parche en bici, la deje ahí, relajados. Y para que podamos disfrutar sin carros, sin buses, sin nada de esto, solo bicicleta, muchachos. Roca al Parque, escampilla, 6.25, domingo, escenario bio. ¡Lleva! 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 ¡Lleva!